de diputados en calidad de dirigente PRMista llamó a los funcionarios a que agilicen los procesos de nombramientos en el Estado a miembros del PRM que contribuyeron en el triunfo electoral, como nos cuenta Yanela Pimentel. Dime, lindo. Vámonos con Yanela Pimentel. Vámonos. Alfredo Pacheco se presentó este jueves al Palacio Nacional en compañía de varios miembros del PRM que fueron coordinadores de campaña en diferentes sectores del Gran Santo Domingo. Manifestó que es normal que algunos PRMistas estén desesperados por nombramientos ya que han pasado 30 días desde la toma de posesión. Hemos pedido a los diferentes funcionarios que dirigen los ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado que tenemos que también agilizar un poquito para contribuir a que los que hicieron posible que hoy nosotros estemos aquí en el Palacio Nacional caminando por estos pasillos y que estemos al frente de diferentes instituciones, a eso también tenemos que ponerle la atención debida. Asimismo, dijo que esos miembros del partido que están a la espera de una designación se les debe tratar con suavidad. Déjame decirte que no es fácil. Tú duras 16 años abajo y luego tu partido llega y ya ha pasado un mes. Aclaró que estos nombramientos se deben realizar agotando el debido proceso de la ley. Donde hay concursos, participar en los concursos. Donde es de libre nombramiento, participar en eso. Y donde hay que hacer evaluación, hacer las evaluaciones. Desde hace varias semanas, miembros del PRM han manifestado sus quejas a través de redes sociales y medios de comunicación porque todavía no han sido designados en las instituciones que conforman el Estado. Yanela Pimentel, CDN.